Música 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 Morritos, buenos días, son las 5.40 de la mañana Estamos en Calpan Aquí en un municipio Muy cercano a las faldas del volcán Iztazíwat Y del volcán Popocatépetl Son las 5.40 de la mañana y estamos listos Para participar en el Ultra Trail Calpan Iztazíwat, 50 kilómetros Que organiza Trail Calpan Espero que sigan su página, por aquí les voy a dejar el link Estamos listos, hace muchísimo frío Son como 5 grados Y ya nos dijeron que ahí arriba todavía va a bajarnos La temperatura, así que vamos listos con comida Insumos, agua Y todo lo necesario para llevarles a ustedes Esta carrera, espero que les guste Y mientras nos vamos a ir a calentar Los veo en la salida Música 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 Estás igual y que a todos nosotros nos vaya bien Que todos nos concentremos en nuestra prueba Y que la disfrutemos Muchos éxitos a todos Y agradecemos a la montaña Por permitirnos recorrer esta bella naturaleza Gracias. Muchas gracias, profe. Buenos días, vamos en el kilómetro 8.65, vamos aquí con los buenos amigos César. Saludos, saludos. ¿De dónde vienes, amigo? De Saltero de Chorula. ¿Y cuál es tu grupo? Los Salvajes de Chorula. Los Salvajes de Chorula. ¿Qué tal está el primer ascenso, los primeros 8 kilómetros? Están bien ricos. Están bien ricos. Quiero que vean, si ven un poquito por allá, los volcanes, el Popo, el Ista. Y hacia atrás, a lo lejos, deben de ver la Malinche por allá, el amanecer. Y si tenemos suerte, se ve el pico de Orizaba, a ver si ahorita les consigo una toma para que vean. Que aquí tenían pulque. Se nos acaba de terminar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es la famosísima señora Berta, me vienen platicando de usted. Ella es Berta. Sí. Para que la gente lo conoce. Ahorita los veo. ¿Hasta acá? Aquí, aquí. La derecha. ¿Pasando la cañada? ¿Pasando esta cañada o...? Pasando. Ya está el camino. ¿Pero no hay cruce o sí? Sí. Aquí está la vereda aquí. Esa que salió ahí. No, no. Aquí está la vereda aquí. ¿Pero solo para gente a pie y a...? Sí, sí. No, no. Ah, ok. Ahí ya van unos siguiendo, miren, de este lado. Sí, no. Ya van bien. Adelante. Ese de allá se llama Eder. ¿Por qué se quedaron? Pues porque somos más lentos, jefe. Disculpen. Yo que los veo más abusados. Pero ellos ya van adelante. Pero en la bajada nosotros somos los buenos para... Ah, sí. En la bajada, miren, sin detenerme. Sí, sí. No mames. Amigos, agua del deshielo. O sea, ya le entuban toda esta para... Amigos, kilómetro 10. Es un gusto estar aquí. Vean, a Don Goyo, imponente como todos los días. Es un privilegio poder estar apreciándolo. Ah, qué hermoso estar aquí, la verdad. Tienen que venir. Espero que el próximo año puedan venir y corran. Estamos en el kilómetro 12.12. Llevamos 580 metros de desnivel positivo. Estamos a los 2.880 metros. Llevamos una hora 54 minutos. Muy bien dentro del plano. La idea es hacer una hora por cada 5 kilómetros. Así que vamos en el tiempo. Quiero que vamos allá. Van otros compañeros. Somos el pelotón trasero. Los élites ya nos dejaron. Le dimos chance para que ganen un premio. Tiene un doble. ¿Cómo le hace para llegar? Si ni siquiera me rebasó. Aquí está el profe, como siempre. Es parte de los casatramposos. No, pues son los importantes. Están aquí con nosotros. Los esperan. Espérame, déjenme grabarlos. Es un video pero yo tomo una foto. Saludos aquí con toda la banda. Amigos. Kilómetro 14 prácticamente. Ahí hay un abasto. Venimos con César. ¿Y cómo te llamas amiga? Hilda. 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 Venimos con Hilda también. Que ya nos alcanzó. La alcanzamos. No lo sé. Vamos como para podio número 34. Y otra vez seguimos viendo el volcán. Aquí empieza la segunda parte de la carrera. Que es un ascenso como de 700 metros más o menos. Espero que les guste esta carrera. Y que sigan disfrutando de estos paisajes. Wow, mira es el Teoton Hill hasta allá. Acá. Ah no, ese es el Teolotitla. El de la derecha es el Teolotitla. Y el de la izquierda es el Teoton Hill. La Malinche. Y el pico de Orizaba. No mames amigos. Tienen que venir aquí. Wow. Esto es bien Instagram. Y vamos para allá. Vamos hasta acá. Gracias. Gracias. Oigan y si era por ahí. César. Vamos en el kilómetro 15. Creo que nos perdimos. Bueno. Nos habíamos ido derecho por estar platicando. Y no nos dimos cuenta que había que tomar hacia la izquierda. Según yo ya tomé el camino. Espero que eso sea el correcto. Unos compañeros se siguieron de frente y ya no los pude alcanzar. Y va otro amigo adelante. Espero que ahorita lo alcancemos. Para no ir solos. Bueno. Pues llegamos a la reja del sol. Pues yo digo. Ah si alguien ya pasó por aquí. Bueno después de perdernos como. Yo me perdí como un kilómetro que subí. Nosotros también. No ustedes no. Es porque iban de bajada. Venimos con el grupo. ¿Cómo te llamas amigo? Isaias. Venimos con. Ah venimos con Jalu. Con Jalu. Con Hilda. Con César. Julio. Uriel. Pero aquí ya. Según ya nos salimos. Ah no. No. Bueno. Después de perdernos. Ley básica del trail. No sigas el de adelante. Y yo seguir el de adelante y todo. Oh no platiques tanto tiempo. Así que vamos a tomar el curso. Ajá. Estamos viendo quién se lleva el podio al último lugar. Si no. No. Y Julio como que no quiere ganárselo. No quiere ganar. 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 Vamos a seguir. Entramos en la parte buscosa. Nos esperan. Como 700 metros de desnivel. Así que ahorita los veo. Vamos Uriel. Vamos Julio. Ah mira ahí está. Vamos. Viene de lista. Estoy bajando de una zona que se llama Atzala. A donde vamos a llegar. El agua está fría, fría. A llegar a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Venimos igual con el mismo grupo. Es un deleite estar aquí entre estas cañadas. En verdad. Vean esas rocas de allá. Y a lo lejos se ven los portillos. Los pies de lista. Así guat los portillos. Ah. Si hasta arriba. Ah no sé, no sé. Ah si derecho verdad. Para ellos derecho. Dale, dale. No sé si seas la primera. Pero dale, dale. Vientos Verna. Vientos Verna, dale. ¿Cómo te llamas? Socorro. Socorro. Ah, tú eres Socorritorio. Amigo. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, muchas gracias por estar aquí a los dos en verdad. ¿Y cómo llegaron al lugar? Ah, pues nos trajo una camioneta. Ah, yo... No, pero... ¿Es el último abastecimiento? ¿Hasta el agua de los volcanes? No, arriba no hay. Dicen que si tomas el agua te vuelves guapo. Así fortachón y... Y corremos como los que acaban. Ah, y que corres como los otros. Gracias, gracias por esperarnos. Gracias por no rebasarme. Perdón, amigo. ¿Cómo te llamas? Se me olvidó. Tobías. Tobías, gracias Tobías. Es la barredora de los... Ya lo escucharon. Estas personas están ahí y nos regalaron eso. Es el último abasto antes de las cascadas. En las cascadas solo vamos a tomar agua. Es agua. Es agua limpia. Es agua de manantía. Se puede tomar. Ya nos quedan como cuatro kilómetros. Eso, amigo. Ahí viene. Tlaxcalancinco para el mundo. Tlaxcalancinco para el mundo. Tlaxcalancinco. Es un árbol de ocote. Nunca lo había visto en mi vida. Miren, lo cortan para venderlo. Toda esa grasa que sale. Vean, es un árbol de ocote maravilloso. Bien, ahí va la ganadora. Échale, échale. Sí saliste en el video. Un poquito, pero... Corredor, corredora. Cuidado. ¡Chinero! ¡Eso, Pati! Ahora sí saliste. Dale, dale. Ahí los tienes adelante. Dale, dale, dale. Dale, Pati, dale. Estamos en el kilómetro número 20. Estamos casi a dos kilómetros de llegar a la parte más alta. Y estamos en una pequeña cascada ahí con una hermosa cruz. Y bueno, pues hay que darle porque si no esto se nos va a hacer eterno. Vamos, muchachos. Dale, jefe, dale. Bien, bien, bien. Amigo, otra vez. Buen día. Ya nos falta mucho. Y los softways no van a venir. Ya. Se nos han esperando con las galletitas. Ay, no, pues sí, una chela. ¿Cuánto nos falta? Kilómetro 21. Ya llevamos medio maratón, amigos. Me mojé un poco la cara para despertar. El terreno vamos a hacer las 10 horas exactas que nos pidió el organizador. Venimos contentos, venimos felices. Venimos platicando, venimos admirando el paisaje. Y con un grupo de amigos súper chidos que te motivan. Kilómetro 21.55. Solo hay que hacer una aclaración, nos perdimos un kilómetro. Así que el real debe ser como 20.5. Y estamos en el Valle de Atzala. Esa parte abierta. Y a mi mano, bueno, hacia atrás de mí, está el descenso del deshielo. Cascada por allá. A donde vamos. Y de hecho, son tres cascadas. Es la parte más alta. Y de regreso. Venimos igual. A ritmo tortuga. Para disfrutar los paisajes, vean estas vistas. Por eso vale la pena hacer senderismo. Hacer trail, amigos. No sé. No se arrepientan. No lo duden y vengan a correr con nosotros. Y ya después de ese video, yo tomo la... Y vamos para otra cascada. Ahí donde nos van a dar nuestro brazalete de que efectivamente sí pasamos por aquí. Hay que pasar por este punto. Que no hacemos trampa. Que no vamos a salir en casa. En casa tramposa. Y pues vamos a seguir dándole. Ya estamos prácticamente en los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar maravilloso. Y eso que solo son las faldas del Iztaccigo. No me quieres imaginar el ascenso. Aquí nos van a marcar la... Como las reces. Para que vea el profe Alex. ¿Cómo te llamas amigo? Iván. Iván. Ah bueno, a ti Jorge. Michelle. Michelle, muchas gracias por estar aquí esperando al grupo... Al grupo lento. Maravillosa. Wow. Uh, kilómetro veintitantos. Estamos en medio del Valle Azala. Por ahí hay un camino para llegar a Refuge Puebla. Pensamos en esta... ¿Cómo se llama esta... Esta cascada? De los arcoiris. Cascada de los arcoiris. Chingona. Chingona. Tienen que estar aquí. No mames. Yo por eso no subo. Tengo mucho frío. A lo mejor hace tres cuatro... Un grupo. Ya se hace rima. Ya venimos aquí con un grupo con los mismos seis perdidos. Venimos con Calu que... Aunque él le puede dar todavía más ponche. Este, nos ha estado esperando. Nos ha acompañado en esta ruta y nos ha ayudado a no perdernos. Calu, ¿tú de dónde eres? De Tlaxcalancingo. Yo también soy de Tlaxcalanzingo, acabo de llegar a vivir ahí. ¿Y de qué grupo de corredores? Tlaxcalanzingo. ¿Se llama Grupo Tlaxcalanzingo? Vamos por allá, amigos. Estamos un poco perdidos. ¡Wow! ¡Qué chingón! Vean eso, amigos. Esta cascada no sé si tenga nombre, pero la vamos a titular. ¡Chingona! Los más chidos de todos. Ojalá que se animen el siguiente año. Cascada congelada, papayos, ¿eh? ¿Cómo ven? ¡Chingona! Siempre sigan su lugar. Mira, es que vean todo lo que tengo, morritos. Está repleto. Siempre sigan su reloj, su instinto, las marcas. Vamos de regreso, vamos bien. Venimos con el grupo. Hicimos de scout porque, la verdad, venimos en el grupo, en el último grupo lento y queremos seguir tomando la experiencia. Fue sumamente grata. Hay que mejorar un poco las marcas. Me voy a ofrecer, le voy a decir al profe Alex que, si me permite, yo le ayudo en la siguiente. Aunque abusemos de marcas, siempre tiene que haber, aunque sea exceso, no importa, pero para evitar ese tipo de cosas chiquitas para que se empiece a salir. Pero está súper bien, está súper bien la ruta hermosa, preciosa, la verdad. Se las recomiendo, mi grupo viene atrás, nos vamos a esperar, pero yo la hice de scout. Solo quería que vieran estos hermosos escenarios. Vean esa piedra que está allí. Hay que tener mucho cuidado porque, miren, por allá baja el sendero. Tenemos familia que nos espera, vean eso. Es respirar aire puro, estar en las faldas de listas igual. Gracias, profe, por traernos hasta acá. Vamos a llegar a las 10 horas y media, pero nosotros felices. Mientras sigamos disfrutando este deporte, mientras sigamos disfrutando estar en la montaña, estar perdidos, estar con nosotros mismos, con gente nueva que conoces, seguiremos estando y haciendo estos videos. Espero que les guste, espero en verdad que se decidan y que el siguiente año ustedes solos puedan venir aquí. Les voy a subir la ruta en Wikiloc para que ustedes la puedan seguir. Traigan agua suficiente, comida para que hagan la ruta. Seguramente en 12 horas lo pueden hacer perfectamente. Hay agua, agua cristalina, contacto con el ISTA. Y sobre todo pídanle permiso siempre a la madre naturaleza. Hay que esperarnos porque hay una camioneta y no vayan a hacer de los de ahí arriba. Nada más un minuto en lo que baja, César, y ya. Y si quieren, tomamos una foto. Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar los seis? ¿Qué? Los seis perdidos. Los seis tortugos. Los seis tortugos. Cuidado. No, yo también, me lo quiero. Otro 28 más o menos. Vengo con las piernas, miren. Miren, no sé esas cosas horribles, capito. Me las intento quitar poco a poco. Estamos aquí en una cabaña, que ahorita les pongo su nombre. Tengo una foto que tiene un día que se va a tener para subir a la lista. Estirándole dos minutos. Y tratar de llegar a las menos de las 10 horas. Un poquito menos. Me faltan 20 kilómetros. Seguramente sí lo vamos a hacer, pero disfruten. En estas vistas, amigo. No sea esto, pero... Bueno, fue muy extraño, ¿verdad? Órale, qué extraño. Sí, qué bonito que está aquí. Wow, está impresionante este árbol. Qué triste, amigos. En esta zona están talando árboles. No podemos hacer nada porque es nuestra seguridad. Espero que escuchen. No hay nada que podamos hacer nosotros. Sí, vamos. Sí, vamos para allá, ¿verdad? Gracias, amigo, por estar aquí. Kilómetro 30.5 más o menos estamos en el mundo básico. ¿Cómo te llamas, amigo? Oliver y Jiménez. Oliver y Jiménez, muchas gracias por estar aquí. Espera, somos los últimos. Nada más falta César y la barredora. Ya, somos el equipo de los seis... ¿Cómo decimos? Los seis tortugos. Pero vamos a llegar. Vamos a dar la vuelta. Dijimos que tomaron su foto de cierre. ¿No está triste? Hasta del grupo tenemos que... No, vamos a darle rayas. No, yo se los... Ahí están todos. Yo soy testigo de que todos. Y Toby está de testigo. Hasta... Jorge, se llama? Ah, sí. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Y por esperarnos a todos. Nos vemos allá. Que Dios los bendiga. Llevamos 7 horas y 17 minutos. Tenemos 3 horas para llegar a la meta. Llevo el kilómetro 35. En teoría nos quedan 12. Pero les tengo una mala noticia. Creo que tomamos un camino equivocado. Veníamos con un grupo y nos equivocamos. No sé si nos vayan a dar las cuentas. Por supuesto, en nuestra parte. Mía, por supuesto. Porque si traigo la ruta, debía haber seguido la ruta. Entonces, no sé. Además que otras personas también se fueron por otro camino. Y cuando nos encontramos, teníamos los mismos kilómetros ellos y nosotros. Lo cual es muy extraño. Ellos deberían tener más que nosotros. Porque en teoría ellos se desviaron menos. Pero bueno. Siento triste. Triste no por estar aquí, sino porque, no sé. Es una situación de convicción propia. Pero vamos a seguirle. Eso no me va a quitar la sonrisa de haber disfrutado esos paisajes. Un espacio abierto para que tenga el aire en la cara. Muy, muy hermosa ruta. Hermoso poder estar cerca de los volcanes. Hola, morritos. Vamos en el kilómetro 38. Bueno, según mi reloj. 38 menos lo que nos perdimos, 37 seguramente. Dejamos al grupo de las tortugas. Pero ahorita nos van a cansar. Y vengo con Joan. ¿De qué grupo eres, amiga? De Correr es mi pasión. Correr es mi pasión. Ajá. Ahorita vamos a poner aquí su página de Facebook. Ajá. ¿Y cuál más? Montaipón, que es el grupo de montaña. Ajá. Hacemos también ciclismo. Y ahorita con salvajes, luchándola en el concreto ahí de Calpan. ¡Eso! Llega pura gente importante en estos eventos. Así que bueno, pues voy a tratar de mantener su paso porque va muy rápido para mí. Y... Tenemos que subir por ahí. Está pesadísimo ya. Llevamos casi... Ya les digo. 44 kilómetros. Encantado. Veníamos con Gustavo, que está por allá. ¿Eres de un grupo, amigo? No. Va. El buen Gustavo. Seguimos con Joan aquí. No me ha abandonado. Ay, amigo, ya acabamos. Gracias por esperarnos. De Alex corre. Ya. Solo nos queda apse el panteón. Una pequeña subida, pero nada que ver con esto. Ah, sí. Y estamos listos. Allá se ve el Tutu Hill. Nos vamos a darle para llegar con muchas ganas a la meta. Este ya es como un kilómetro. Amigo, muchas gracias por la chela. Digo por la chela. Por lo fresco. Te lo agradezco. Ya. No lo queme. ¿No? No, ya no, para que vengan. Digo, hay mucha, pero mejor nos la echamos allá. Te lo agradezco infinitamente. Necesito garnacha de la mala. El eslogan principal de Calpán, pero eso les voy a poner aquí. Es hermoso. Pero aunque no me lo haya aprendido, pero ya. Me siento cansado. Miren allá. De ardobe. Gracias, jefe. Venga, venga, barretura. Venga, venga. Ya venía fundido. Gracias. No me lo he dado cuenta. Felicidades. El profe no me llevó mi pulque ahí arriba. Me vio que estaba muriendo y... No reclaman. Vaya. El creador de todo esto. Me da muchas gracias por los caminos y todo lo que aprendimos hoy. El causante de estos días. El causante. Por su culpa sufrimos. Gracias, profe. 50, claro. Hola, ¿qué tal así? Joan, terminamos este... Esta mujer que está aquí al lado de ti me ayudó a no detenerme. Bueno, no, le digo, si yo estuviera estado solo, me voy así. Ay, bueno, decía Laura. Pero entonces yo la veía correr y yo decía, no, 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 tengo que darle. Y entonces trataba de emparejarme. Y ahí le frenaba y así iba, y ahí iba, y ahí iba, y ahí iba. La verdad me ayudó por lo menos a bajarle unos 40 minutos a mi tío. Bueno, un dado salvaje. Les voy a poner ahí su descripción para que lo sigan. Llegaste, amigo, llegaste. Bien, bien. Eso, que se vea el Chalancinco Power. Llegaste. Amigo, llegaste. Bien, bien, bien. Venga, bien, bien. Sí, venga, venga. Él es de mi tradistancia. Don Tobi, Dios me lo bendiga porque estuvo ahí con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias, en verdad. Para la barredora, para la barredora. Así de la chela. La verdad, muy buen amigo y muchas gracias por estar ahí durante muchos kilómetros. Nos vemos ahí en la siguiente, amigo. Vénganse a la foto, chicos. Ya terminamos la carrera y estamos con Indra. Seguramente la mayoría la va a conocer. Una de las personas que más apoya estas iniciativas. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias al ingeniero Pinedos. Y qué padre, desde que vimos su primer video, me encantó. También él apoya. Somos de Ciudad de México. Los de Ciudad de México somos así. Somos muy hiperactivos. Buscamos qué hacer. Y la verdad, apoyar estas causas es padre. Apoyar al atleta Alejandro Jiménez Caro de alto rendimiento. Con este tipo de carreras para promover el deporte, la sana convivencia. Y sobre todo, animar a la gente que haga deporte es increíble. Las carreras de San Andrés Calpán son lo mejor. Son increíbles. Rutas maravillosas, vistas preciosas. Y ya sabes, si tú quieres apoyar, pues aquí hay mucho, mucho de donde puedes hacer parte de este gran evento. Así que muchísimas gracias, gracias, Indra. Agreguen la página Inespo. Y véanlo todos los jueves a las 8 de la noche. Su entrevista. Así vamos a salir. Está ahí un jueves. Pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario. ¡Viva la Veracruz! Bueno, tenemos aquí al creador de esta ruta. Lo mejor de la carrera es terminar y terminar así. Véngase, véngase, suban. Terminamos el Ultra Calpán Ittasivo, el 50K de este 2024. Como ya es costumbre, nos gusta platicar un poco acerca de los hechos que ocurren alrededor de una carrera. Mostrar todas las cosas positivas que suceden. Y además, mencionar algunos puntos en los que creemos que podemos mejorar para que... Hablando acerca de la ruta, es espectacular. Pasas por cascadas, por pequeños riachuelos, pasas por bosques. Tienes unas vistas maravillosas de todo el Valle Puebla Tlaxcala. Desde el Pico de Orizaba, el Sierra Negra, la Malinche, el Teotongil, el Teolotitla, el Tecajete, el Zapotecas, Amalucan. Llegas a ver un poco de la Sierra del Censo. Los costos de la carrera empezaban entre $150 hasta $550 pesos para los 50K. Con tu inscripción tenías acceso a la montaña, al pago hacia los ejidatarios, hidratación, tu número y una playera que es la que viene aquí. La verdad me gustó muchísimo. Creo que esta playera sí son de las que voy a seguir usando. Me gustó mucho el diseño que hicieron, obviamente en alusión hacia los volcanes. Y los cuatro logos que tenemos atrás que se los voy a poner por acá. La organización creo que fue buena. Podías acudir un día antes para recoger tu kit. O el mismo día de la carrera realmente fue muy rápido. Creo que fueron suficientes. Había agua, refresco, había fruta, había piña, por ejemplo. Había gomitas, había galletas, había Nutella. Es suficiente agua. De eso no hizo falta para nada. Y estuvieron colocados en puntos que eran necesarios. Y en lugares, obviamente, de fácil acceso. Tuvimos gente, inclusive hasta las cascadas, la parte más alejada. Y como siempre les he dicho, no hay carrera perfecta. Uno de ellos fue que en los abastos no había agua isotónica. Si bien entiendo la complejidad de llevar insumos a la parte más alta, creo que con un poco de agua isotónica, sobre todo para la distancia de 30 y de 50 kilómetros, hubiera quedado perfecto. En la marcación de ruta. Había senderos, por ejemplo, en la cascada, para llegar a las cascadas, donde las marcas se perdían un poco, porque eran de color blanco. Entonces, creo que ahí podríamos, a lo mejor, exagerar un poco en marcas, para que queden un poquito más claros. Y en el caso de algunos senderos bastante amplios, que parecía obvio que teníamos que seguir derecho, las marcas no se veían de frente. Por ejemplo, les voy a poner una imagen. Estas marcas deberían de estar de frente al corredor, para que cualquier corredor que vaya avanzando por ese camino vea a una cierta distancia, 10, 20, 30 metros, dónde está el árbol marcado para que se dirije hacia ese. Sin embargo, estaban un poco en la lateral, entonces no sabías hasta que llegabas al árbol que esa era la ruta correcta. La hora de salida. Habíamos dicho 6 de la mañana con 10 minutos de tolerancia, pero bueno, hubo ahí unos temillas y salimos un poco más tarde de las 6.10. Y creo que ahí nada más sería cuestión de marcar bien la hora de salida y respetarla. Y bueno, reiteramos que todo lo que hacemos y todos los comentarios que hacemos, lo hacemos desde un punto de vista muy respetuoso. Queremos apoyar y aportar un poquito más para que este tipo de carreras todavía sean más conocidas y que más corredores vengan a estos lugares tan maravillosos. Creo y sostengo que Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Nealtícano, Solco y toda la zona que rodea el Iztaccigua de este lado de Puebla puede brindar una de las mejores carreras de trail a nivel nacional. Hay de todo, se tienen caminos, zonas técnicas, el desnivel necesario, cascadas, clima, vistas maravillosas. Y creo que aquí hay un gran potencial para poder llevar y poner a Calpan y a toda la zona en la vista y en los ojos de todo el mundo. Le envío un fuerte abrazo, le envío un fuerte abrazo al profe Alex, sabe que siempre cuenta con nosotros. Gracias a todos y los veo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!